Yo soy del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Leslie Sheraldi Martínez Hernández. Mi paciente es, bueno es mi hijo, es Fernando Gael Martínez Hernández. Él tiene retinoblastoma bilateral. Él fue diagnosticado el 25 de enero del 2018. A nosotros nos tocó el desabasto desde el 2018. Fue cuando nos manifestamos en Insurgentes y Reforma. En septiembre le tocó un desabasto y ya pues los consiguientes en el 2019. Sí tuvo un efecto ya que por ejemplo él es en ambos ojos. Los tumores estaban en ambos ojos y debido a eso el tratamiento como tal no le hizo efecto en el otro ojo. El ojo derecho reaccionó pero el ojo izquierdo no. Entonces se veían mejorías entre que estábamos bien, entre que estábamos mal. Y a un punto en el que a finales del 2019 nos dicen que el tumor nada más no quería. La opción que me daban era quitárselo. Pero para esto mi hijo ve con ese ojo. Con el derecho no ve nada pero con el izquierdo ve. Entonces tomamos la opción de hablar con la oncóloga, con su doctora y nos dio la opción de radiarlo, darle radioterapia. La cual funcionó gracias a Dios entró en la visión. Pero debido a eso él sufre ahorita de ojo seco. Tiene una lesión algo grande en el ojo lo cual le impide un poquito más la vista de lo que ya lo tenía. Entonces la verdad sí se vio afectado. Fue algo la verdad algo triste ver que por más que nosotros hacíamos y movíamos lo que fuera. Solo se nos prometieran cosas y realmente no se cumpliera nada. O sea, ese día del aeropuerto no había medicamento y a la media hora que ya estábamos ahí ya había llegado mágicamente. Pero ni siquiera llegó completa. O sea, llegaron 400 dosis para las 800 que son a la semana. Y solo eran para los niños que iban de reinducción e inducción. Entonces había prioridad para los que iban, tenían ya de cierta manera agendado, que para los que faltaban todavía que estaban atrás. Sabemos que esto de las compras consolidadas no va a ser ni en un mes, ni en dos meses. O sea, esto lleva tiempo, la verdad sí, lleva bastante tiempo. Lo que queremos es ver precisamente, ¿no? O sea, si así como mágicamente llegó el medicamento al hospital en media hora. O sea, ¿por qué no se mueven para hacer que llegue más rápido aquí? Que sí sabemos que hay un teje y maneje detrás de todo esto. Pero precisamente no por tratar de querer agarrar todo de tajo, llevarse a tantas personas detrás de eso. Las compras, todo este arreglo que se está haciendo. Pero pues aún así, o sea, es lo que vuelvo a repetir. O sea, nosotros entendemos que hay esto, que Pisa es quien tiene la monopolización de la mayoría de los medicamentos. Pero no por querer arrancar toda la corrupción, todo esto que hay detrás. Pues llevarte todo esto de los niños que requieren los medicamentos en tiempo y forma. O sea, ahorita sí teníamos conocimiento, pero por ejemplo, fue lo que nos dijeron. O sea, ahorita vamos a tener las mesas de trabajo para precisamente pues ver. Pero es como decimos, o sea, ya no les creemos realmente a las promesas que nos han hecho. Porque pues han sido muchas, como dicen. O sea, varios, ¿cuántos no han llorado? ¿Cuántos no se han conmovido con los casos? Pero una cosa es conmoverse y otra cosa es realmente hacer algo para que la situación cambie. Como lo dijeron los compañeros hace un momento, o sea, nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir en la lucha. Porque pues la vida de, no solo de nuestros hijos, sino de todos los niños que hay y que faltan por ser diagnosticados. Las personas que están detrás, que igual que tienen cáncer, o sea, todas las personas que realmente tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues sufren un, pues todo este del desabasto es molesto, es triste ver todo esto. Realmente no nos vamos a quedar, este, pues tranquilos hasta ver realmente las acciones. Gracias.